Yo soy Malacateco En la zona de despensa hace aproximadamente unos 10 días El día de ayer me comunicaron que desgraciadamente pues Una de las señoritas especiales a las cuales visitamos Pues falleció Personas de muy buen corazón del canal Yo Soy Malacateco Y personas que se unieron a la ayuda pues han mandado para la caja De Clarita En la última en la visita que tuvimos tuvimos la oportunidad de platicar De que les íbamos a traer unas vitaminas para que ella pudiera estar mejor No tengo un criterio médico de la razón por la cual Clarita falleció Lamentablemente este Ella pues se encontraba muy débil de salud y falleció el día de ayer Vamos a entregarle el dinero de la caja que personas de buen corazón han mandado Entonces este Este es un video muy triste Lleno de mucha nostalgia Vamos a entregarle a la mamá de Clarita A doña Elena el dinero de la caja Que fueron 700 quetzales Vamos a entregarle el dinero de la caja a la mamá Y voy a tomar unas pequeñas tomas De la situación que estamos viviendo en estos momentos Hola amigos del canal Yo Soy Malacateco Nos encontramos con mi Elena López Ella fue visitada hace unos pocos días para uno de nuestros videos Como ya les pude comentar Clarita el día de ayer falleció Por el escaso recurso pues Doña Elena no tenía el recurso ni siquiera para comprar la caja Entonces Doña Elena De parte de personas que se unieron para poder lograr esta ayuda Le vamos a hacer entrega del dinero de la caja Para que pues a Clarita se le pueda dar una cristiana sepultura Entonces yo hermano se entrego El costo de la caja para que usted pueda ayudarse Y entonces se lo entrego Y de antemano lo sentimos mucho Lamentamos la pérdida de Clarita Que Dios la tenga en un lugar muy especial Y así hacemos Pues yo De parte de mi pues Muchas gracias señor Como usted dice pues De que fue pues Su mayor Ustedes saben de cuantas personas Y donde trabajan Y que de parte de mi muchas gracias Tal vez yo no voy a poder pagar O mi hija pues Pero que Diosito en donde vive En donde trabajan Y que Diosito pues les cuida De todo peligro De toda enfermedad que hay Pero creemos en Dios Que Diosito lindo Les cuida Nos siga cuidando Y muchas gracias Señor Se agradecen señor Por lo que Hacen y siguen haciendo Con lo que París Ya no 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 No